Cuando atardece dolido el cielo con sus pesares Contra el río se recuesta y llora entre los ausales Y se ha desprendido sus venas, rojo se pone madura A veces llora de gusto para mojar la hermosura Es un amor peregrino, ritual de sus cuerpos largos Así es como nuestro cielo amanece en otros vagos Del regreso enamorado, del adiós que van las nubes Río y cielo son espejos que en la neblina se funden Ombligo blanco de luna que en el agua se ovalece Abre un camino en el aire para que vuelen los peces Y en el brillo de los días algunas sombras despiertan Para que naden caranchos sobre las olas alertas En resplandores de azules pierde la orilla su forma El cielo se mete al río y el agua pese y engorda Del regreso enamorado, del adiós que van las nubes Río y cielo son espejos que en la neblina se funden ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!